Jorge dice que es novia de una francesa y Mario está enamorado de una muchacha de la escuela. ¡Ay! Cuando me venga a dar cuenta voy a ser abuela. A mí ya no me va a tocar. De sí mismos no, mamá. ¿Pasamos a comer? Ah, sí. Cuando quiera. ¿Qué esperas para decir que nos sirvan? Sí, papá, enseguida. Por favor, claro. ¿Tú cómo te sientes? Bien. No es por nada, pero nuestros maridos todavía están muy guapos. ¿Sí? Tal vez demasiado. Y ese es el peligro. Mira, algo así me encantaría. Ay, es demasiado raro. ¿Verdad que está muy raro? Yo pienso que les quedaría bien, pero está adecuado para una noche. Sí, sí. No, mira, hija, lo discreto es siempre lo más elegante. Ustedes no están para estar llamando la atención por ahí. No, pues no, verdad. Si tienes una fiesta o algo, te lo puedes hacer. Bueno, bueno, pues el que paga manda, ¿eh? Bueno, que nos hagan en la cabeza lo que usted quiera. Bueno, no, 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 doña Cuney. Yo siempre me he peinado así. A mí no me gusta. Me voy a sentir como que me mordí un raro. Mira, hija, vas a quedar preciosa. Ven acá. Un pequeño corte y te vas a ver otra. Ven, ven. Vamos acá. Vamos, vamos, vamos.